Vamos a hablar de salud mental con todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias Rubi, nueva vez con ustedes. Precisamente estamos en un ambiente en el set que está muy actualizado lo que le vamos a presentar hoy porque es que el mundo está de psiquiatra y no lo sabemos y no nos queremos enterar y le damos de lado. De manera que tenemos acá la doctora Marlena Taveras, la doctora Mariela Camilo, la doctora Milagro Sierra, el doctor Pedro Compres quien es el encargado del Departamento de Salud o de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Vicente de Baúl y también él junto a pues estas especialistas de la salud que hemos mencionado dirigen un centro privado para orientar y para medicar y rehabilitar a personas con problemas de salud mental. De manera que estamos acá con estos especialistas, precisamente ayer celebramos el Día Internacional de la Salud Mental, es el propósito de hoy hablar un poquito de esto y de hablar también de las herramientas que tenemos en San Francisco para toda la región y el país con estos profesionales de la salud mental. Así que les saludo, les doy las buenas noches y comienzo ya con el Patriarca Podemos. Usted me da que sí, que comencemos con el Patriarca. Con don Pedro Compres. Adelante. Buenas noches, mira, ayer nosotros celebramos el Día Mundial de la Salud Mental en San Francisco de Macorís. Yo diría que San Francisco de Macorís es una ciudad afortunada porque es la única que tiene dos servicios de salud mental a plena capacidad. Tenemos el servicio y con un mismo equipo, el servicio que nosotros manejamos en el Hospital San Vicente de Baúl, como tú has dicho, donde trabajamos cinco psiquiatras y aproximadamente 15 psicólogos con diferentes tipos de especialidades. ¿En su centro privado? No, en el hospital. Ah, correcto. Estoy hablando del hospital primero, una unidad que tiene 30 años fundada con este equipo. Yo fui el fundador de esa unidad y ellos han sido mi equipo por muchos años. Ha sido la primera unidad en un hospital general en la República Dominicana y posteriormente, hace un par de años, frente a las inquietudes que nosotros veíamos en la comunidad, no solo de San Francisco de Macorís, sino de la región y de todo el país, decidimos fundar un servicio privado que se llama Serenidad Comunidad de Rehabilitación Mental, que es una unidad modelo a nivel nacional porque tiene todos los requerimientos, no tan solo nacionales, sino internacionales y todas las habilitaciones que exige el Servicio Nacional de Salud y que exige el Ministerio de Salud Pública. Eso nos hizo a nosotros asequible a obtener los seguros médicos y por consiguiente, vuelvo y te repito, es el único servicio de salud mental a nivel nacional que cubre los seguros médicos. Es una gran realidad para nosotros porque, como sabemos, ahí podemos ver la planta física de Serenidad, como sabemos, la salud mental es costosa, los pacientes son costosos y la estadía, per se, cama a día de los pacientes también es muy costosa y con la seguridad social, con los seguros médicos y la habilitación que nosotros tenemos, la población puede acceder de una manera adecuada a dichos servicios. Correcto, de manera que, ¿estamos en qué dirección con este centro de salud mental? Nosotros estamos en la salida del Santo Domingo, en la calle Zafiro, número 3, en la organización Brugal. Tenemos un equipo completo de 5 psiquiatras, tenemos servicios de psiquiatría infantil juvenil, de psicología clínica, de terapia familiar, de terapia, ahí vemos los pacientes realizando terapia ocupacional con una terapia ocupacional que tenemos y diferentes tipos de servicios. Es un centro polivalente especializado en salud mental. Perfecto, lo veo muy bien porque allí ustedes tratan de que ellos interactúen también. Exacto. Exactamente. Y puedan, vamos a hablar con la doctora Mariela Camilo, háblenos sobre todo lo que está ocurriendo en este centro de salud privado. Adelante. Bueno, Mariela Camilo soy yo. Adelante, adelante Mariela. Sí, bueno, ya el doctor Comprez ha dicho básicamente lo que hacemos. Yo pienso que, aunque estamos aquí para hablar básicamente de serenidad, no quería dejar pasar por alto porque cuando estábamos en la espera de esta entrevista, le escuché hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y es importante, ustedes estaban enfocando en la parte que tiene que ver con educación, pero es importante que su público sepa que también la salud mental está contemplada dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y esto no es fortuito. La salud mental, cuando nosotros estábamos en la escuela de medicina y decían los objetivos para el 2030, nosotros veíamos eso como una cosa. Muy lejos. Exactamente, yo misma decía, pero ven acá, la OMS enfocándose en cosas tan lejanas y con tantas necesidades de salud a corto plazo, sin embargo, ya es una realidad. Así es. Y una realidad que en el aspecto que nos compete a nosotros, que es el de la salud mental, ha recibido un empujón colosal con el tema de la pandemia. Entonces, hay que enfocarse, hay que hablar de salud mental, hay que educar en salud mental, para que las personas entiendan la importancia de la salud mental. Correcto, que hay un tema, que hay un tema, que el estrés, quiero preguntarle a ustedes, el estrés, con tantas situaciones que estamos... Marlena Taveras. Muy buenas noches, Alex, muchas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio y poder llegar a todos los amigos televidentes que están ahí viendo este importante programa. Sí, así mismo es. El estrés, que es lo que de forma acumulativa va a ir generando situaciones de ansiedad, podría llevar paulatinamente a cualquier persona, cualquier individuo, desarrollar alguna que otra alteración en el ámbito de salud mental. Por eso que vemos, perdóname doctora, un feminicidio, una serie de actos ilícitos... Exactamente, porque es importante que nosotros entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de mental, porque las personas, el público en general, entiende como que cuando hablan de mental, es algo como inventado, o que es algo subjetivo. Y no es así. Debemos de entender que la alteración mental se refiere a la psiquis y es en nuestro cerebro, el órgano más importante, por así decirlo, no porque seamos psiquiatras, pero sí entendemos que el órgano más importante de la economía humana es el cerebro. Y todos los que estamos vivos es porque tenemos un cerebro funcionando, aunque en alguna persona mínimamente, como está activo. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Que nadie está exento de que el cerebro presente en una parte de su vida una alteración que afecte los procesos del pensamiento, los procesos conductuales, y eso va a tener una manifestación en nuestra conducta, y de ahí eso es lo que trata la salud mental, que la salud mental es el bienestar que pueda tener el ser humano, que el ser humano pueda identificar, que pueda tener capacidades y de manejar su entorno, y que pueda ser funcional. Entonces, para eso es lo que estamos nosotros, para el personal de salud mental, para que la persona pueda identificar situaciones, puedan reconocerla, puedan aceptarla, y puedan buscar la ayuda adecuada, de forma preventiva. Porque no es solamente que va a visitar el psiquiatra cuando está psicótico, vamos a así decirlo, que es una alteración del pensamiento, sino simplemente una orientación, una adecuada orientación para poder escoger algo que tenga que hacer. Y para eso estamos nosotros, porque a veces uno mismo no percibe las cosas, pero cuando otra persona la ve de fuera, y entonces la persona se puede hacer consciente de lo que está sucediendo. Correcto. De manera, doctora Milagro Sierra Difo, que conectándonos con lo que está hablando la doctora Taveras, la familia, de manera preventiva, debe visitar todos juntos, a ustedes como profesionales de la salud mental, para poder darnos las herramientas para estar preparados en esta sociedad que inquieta, que le pone muchas veces a uno situaciones difíciles. Es importante que la gente entienda que esto no es para locos, sino que la sociedad, los ciudadanos necesitan tener este tipo de orientación y más lo que tienen familias que manejan cabezas de familias. Buenas noches, Ale, y buenas noches a tu vasta audiencia. Pues definitivamente la familia es un factor muy importante en varias esferas. La principal es en el apoyo. Ya sabemos nosotros que hay muchas personas que tienen un trastorno mental que no son conscientes de su trastorno, o que de una u otra manera su propia enfermedad no le permite darse cuenta cuando comienzan a alterarse sus conductas. Entonces la familia es un factor determinante porque es quien convive con la persona. Y quien puede detectar quizás de forma temprana cuando uno de sus miembros comienza a tener alguna alteración, que puede ser una alteración, diríamos, de un trastorno de depresión, que puede ser un trastorno del sueño, que puede ser un problema de ansiedad, o puede ser simplemente también una crisis donde el paciente no es consciente de que está pasando por una crisis, pero que ya sus conductas se ven muy erráticas, y quien debe dirigirlo a un profesional de la salud mental es la familia. Pero también está el tema del apoyo. Cómo alguien que está pasando por un proceso emocional o una crisis se beneficia de ir acompañado a una consulta. Porque primero tomar la decisión no es fácil, y segundo, de una u otra manera luchar con el estigma que tiene la sociedad, de que cuando vamos a un psiquiatra tenemos una condición de gravedad y por eso nos cargamos de vergüenza. Entonces ir acompañado minimiza ese impacto que tienen las personas. Pero también está el tema de la orientación. Nosotros como psiquiatra podemos decir que más de la mitad de nuestra consulta es educativa. O sea, nosotros les enseñamos a las personas cómo lidiar con la situación o con la sintomatología, pero también hacemos una explicación amplia de cuál va a ser el tratamiento y cómo se va a manejar ese tratamiento. Cuando el paciente no llega solo, ya en la puerta el paciente no sabe, no recuerda lo que tú le explicaste, o se confunde, o simplemente por la misma naturaleza del trastorno no tiene la capacidad de comprensión. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia? Escuchar, acompañar, apoyar, pero sobre todo ser tus ojos en la casa. Mientras el paciente se medica, el familiar es el que te dice, duerme, no duerme, está más tranquilo, está menos tranquilo. Entonces, ese rol de la familia es vital en todo, pero sobre todo en el pronóstico. Y también, como tú explicabas, la parte de cómo un problema social a veces se genera no por uno de sus miembros, sino que la familia ha sido parte del origen del problema. La mayoría de nuestras situaciones son sistemas que están enfermos. Por ejemplo, en la adicción no es el paciente. El paciente viene de una familia con dificultades, viene con una familia disfuncional. El tema de la violencia, que es otra cosa que está en boga, no viene de un factor aislado como individuo, viene de un individuo que ha vivido violencia en el seno de la familia, que ha aprendido dentro de su familia a reaccionar con violencia, o que simplemente la sociedad está impactando en él para que de una u otra manera se deje llevar de la corriente de violencia, pero la familia podría ser el factor protector que no tiene ese paciente. Entonces, nosotros necesitamos definitivamente la integración de la familia en las consultas, en el que el paciente llegue al servicio, en el que llegue a tiempo al servicio, que siga la prescripción de su psiquiatra o de su terapeuta, pero sobre todo que la familia también se integre como parte de la solución, no solamente parte del problema. Es que a veces la gente va al psiquiatra y cuando tú estás diciendo, ah, pero esta es una situación familiar o vamos a tener que intervenir en el sistema, la gente comienza a defenderse, no, porque mira, yo no tengo la culpa, y eso a nosotros no nos sirve para nada, porque nosotros no tenemos que buscar culpables para resolver una situación. Nosotros vemos el problema. Ahorita veíamos, y eso lo discutíamos fuera de cámara, el tema de la joven que hacía la denuncia de la violencia. Ese es el problema que ya está creado. Lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, como profesionales, es parte de la solución, y quizás ponerle a ella, que es lo que en muchas ocasiones hace la intervención de un psiquiatra, dónde está la solución a la situación. Porque recuerden que es cuando un sistema está enfermo, todos sus miembros están afectados. No solamente el paciente, hay una terapia familiar muy importante. Hubo un problema de fondo. Exacto, de fondo familiar. Hay una terapia familiar que los terapistas familiares usan mucho, sobre todo con los pacientes adictos, que es lo que se llama la constelación familiar. Como si fueran los astros con las estrellas, o sea, una constelación familiar totalmente afuncional, que no funciona. Entonces, primero tenemos que educar en la familia, porque el niño se educa primero en la familia, y después un proceso de aprendizaje, ¿dónde? En las escuelas. El proceso de aprendizaje primario mío no fue en la escuela, ni tuyo, fue donde en nuestro hogar. La educación en un 80% en la familia. La familia. Pero imagínate, cuando a mí me criaron, a ti te criaron, había una televisión en la casa, para toda la familia, y la hora del almuerzo era sagrada. Donde los vecinos yo la veía. Donde los vecinos tú la veías. Pero ahora, con el avance que ha tenido la sociedad, si hay cuatro habitaciones, hay cuatro televisión. Y dos celulares. Y todo el mundo tiene celular, hasta un niño de 10 años, de 8 años tiene celular. Así es. Y otra cosa es, que a la hora del almuerzo hay integración familiar. Cada quien coge para una habitación con un plato de comida. O sea, hay, la familia interactúa. Hay interacción familiar. En la familia moderna de hoy en día, no la hay. Entonces, lo primero que tiene que hacer es la sociedad volver aquí a nuestros orígenes. Para ver si logramos un cambio, porque cualquiera oye tu programa y se espanta de las noticias que tú das. Muchos eventos difíciles para la sociedad. Y cada día tú ves situaciones peores. Bueno, Rubí y yo ya vamos a tener que hacer consulta con ustedes, porque con tantos hechos, con tantos hechos de violencia que se están dando. Y eso que, como te dije al principio, cuando empecé a hablar, San Francisco de Macoría es una ciudad afortunada en la República Dominicana. Porque es la única ciudad que tiene dos situaciones, dos lugares donde acudir. Por ejemplo, Santiago. Te pongo el ejemplo de Santiago. ¿Existe un servicio de salud mental? No, no lo hay. ¿Entiendes? Sí, lo hay. Lo hay solamente a nivel del hospital que habrá en el público. Bueno, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos ese privilegio aquí de contar con varios tipos de servicios y también hay varios centros aquí de psicologías en San Francisco de Macoría, muy calificados. Así es. Que merecen la atención, que la población no tome en cuenta. Así es. De manera que San Francisco está cuidada con ustedes en lo que corresponde a salud mental. Bueno, pues, reiterar la dirección donde está su centro de salud mental para que la gente llegue. ¿Hay ustedes internas también? Claro que sí. Estamos, ya como dijo el doctor Compré, en la organización Brugal, calle Zafiero, número 3. El centro se llama Serenidad, Comunidad de Rehabilitación Mental. El teléfono es 809-244-1064. Otra vez. 809-244-1064. Bueno, yo creo que me lo aprendí. Yo quiero hacer un aporte, Alex. Y es que nosotros, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que celebró ayer, tuvimos un operativo médico ayer de todas las consultas gratis durante el día de ayer. Y toda esta semana tenemos la consulta a mitad de precio en el centro. Exactamente. Que es algo que nos gustaría que lo siguieran compartiendo con las personas para que asistan a su servicio. Y por lo menos se beneficien de esa primera intervención. Que a lo mejor quita un poco el temor, que a lo mejor lo acerca a entender su problema. Y sobre todo, resolver quizás una crisis urgente, que quizás las personas no acuden al psiquiatra porque no tengan el dinero para acudir a una consulta. Esta semana deben aprovechar ese espacio. Y todos los especialistas estamos allá y vamos a estar brillando el servicio a la población a un 50% de las consultas. ¿Ese 50% qué es? ¿Qué costa? La consulta de psiquiatría varía, pero básicamente si tenemos una consulta a 2 mil pesos, el paciente solamente pagaría mil pesos en esta semana. ¿Aceptamos seguros médicos? Sí. Los seguros médicos así. Y los pacientes asegurados no estarían pagando diferencia. ¿No tienen el seguro subsidiado? Así es. No, nosotros tenemos el seguro Senasa, que fue el primero que conseguimos, Senasa Contributivo, tenemos Universal de Salud, tenemos SEMA, tenemos Banco Central, Banco de Reserva, Humano, Primera de Humano, y Colegio Médico. Y otra ventaja que tenemos nosotros como centro es que nosotros no cobramos diferencia a los pacientes. ¿Hay otro centro en el país que coge seguro subsidiado? No, no, es porque el subsidiado, el subsidiado, básicamente, no, no eso, sino que son servicios para los hospitales que pertenecen al Sistema Nacional de Salud y al Ministerio y a los que ellos refieran. Creo que hay más personas afuera con problemas de salud. Claro, claro. Hay que luchar, voy a hablar con Santiago Jacín. Sí, sí. Hemos pensado... Hagan la carta. Eso mismo, exactamente. Exactamente, porque la cartera de Senasa es muy amplia y obviamente la salud mental es vital. No, vamos a empujar eso. Eso es vital. Otra cosa, por ejemplo, mira, el otro centro que se asemeja a nosotros, que está en Salto Domingo, en Salto Domingo hay dos centros, como el nuestro, que tienen habilitación, más de tres en el país con habilitación. Son centros pequeños, uno tiene 11 camas, otro tiene 13 camas y de alto costo, porque son centros que para poder operacionar en Salto Domingo tienen unos costos altísimos. Entonces, ellos, aunque tienen habilitación, no pueden acceder los pacientes al servicio de los seguros médicos por el costo que... No, además, doctor, por el tema de que el hospital, o sea, siempre la unidad está llena. O sea, siempre tenemos que mandar pacientes con criterio de ingreso. No hay en La Vega, de Puerto Plata vienen internantes con nosotros, de Moca, de Santiago. Bueno, se nos ha ido el tiempo, es valioso lo que estamos haciendo, importante, muchas gracias a ustedes. Gracias, Ale, por invitarme a nuestro programa. 2-4-4-10-64. 2-4-4-10-64, es el centro de salud mental que usted puede, como familia, llevar a cualquier persona que adolezca y también usted recibir las orientaciones con su pareja y su familia. Servicio 24 horas. Servicio 24 horas, o sea, que aquí no hay, aquí no se duerme.